Un, dos, las palmas arriba, hey, 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 hey Cumbia son El grito de las chicas solteras, ah Sí, 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 sí Lo canta Camila Mercado, dice Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, debes ser lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará todo Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó y Yo no supe Pero Ay, cómo me duele todo el mundo Ay, cómo me duele todo el mundo Que no se ven las palmas arriba Las palmas arriba Cumbia, cumbia, cumbia El grito de las chicas solteras, ah Lo canta, dice Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas en mi corazón No sé si fuera volver a amar Porque te llevas en mi corazón Porque te di todo el amor Que tú me das ¿Cómo te dice? Como una flor Como una flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Yo sé si vieras cómo duele todo el mundo Yo sé si vieras con tu adiós te llevas en mi corazón Ay, cómo me duele todo el mundo Ay, cómo me duele todo el mundo Lo canta de vuelta, escucha Y como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Se marchó Me marchó Hoy, hoy Yo sé si vieras La tribuña dice Ay, cómo me duele Vamos Ay, cómo me duele Una vez más Vamos Ay Cómo Cómo me duele Los aplausos Muchas gracias Gracias mi corazón Genios Aplausos para ustedes Los aplausos bien fuertes para Camila Mercado